Música En esta pecera los dos no tienen cabida Mejor un par de tetas que te arriesgan la vida Quítate un poco de aquí, os pedazos nares Y sal a la calle a los pies Te han jodido el dinero y convertido en un peto Y ahora es que te jodan, ellos se ríen de ti Te han jodido el dinero y convertido en un peto Y ahora es que te jodan, ellos se ríen de ti Es la nueva moda de la silicona Es la nueva moda, cambio de persona Es la nueva moda de la silicona Es la nueva moda, cambio de persona Música Los guapos pueden mejor, tienen la puerta más grande Los guapos cantan mejor, si no me irán a Eurovisión Pasa por el chapeo y cambia tu cuerpo El catálogo es muy amplio Y todo muy feo Pasa por el chapeo y cambia tu cuerpo El catálogo es muy amplio Y todo muy feo Es la nueva moda de la silicona Es la nueva moda, cambio de persona Es la nueva moda de la silicona Es la nueva moda, cambio de persona Y es la nueva moda de la silicona Y es la nueva moda, cambio de persona Y ahora soy otra